Bueno, mirá lo que vas a hacer. Pará, pará. Y dale un poquito de ajo o ajo en polvo. Ajo en polvo puede ser, chicos, si no. Ah, mejor. Vamos. No, no es lo mismo. Sí, porque no lo picamos y ahorramos tiempo. Pero el sabor es otro. Bueno, entonces lo voy a... Medio ajo, no vas a poner mucho, ¿no? ¿Medio ajo? Sí, medio ajo, bien picadito. ¿Cuánto es medio ajo? Y medio ajo. ¿Cuánto es medio ajo? A ver, si un diente de ajo es esto, ¿cuánto es la mitad? Vamos, Guido, no te colgues que después nos llegamos. Esperá, esperá, ¿así medio? Sí, la mitad. Ahí. Eso, ahí, bien picadito. Bien, así, mirá, taca, 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 taca. Sí, pero vos sos cocinero profesional, yo no. Escuchame, David, ¿con un ajo es suficiente o más? Sí, sí, es suficiente, vamos. Así, mi amor, mirá. Mirá que tenés el aceite muy caliente y se va a quemar el ajo. ¿Lo saco? Ahí está. ¿Cambio el aceite? No, no, no. En dos minutos no cabe. ¿Está bien o más picado? Con el lomo de cuchillo lo agarrás, ponelo ahí. Bien. Exacto, ponelo al fuego y agregá ya la carne. Mirá, acá está la... Sal y pimienta. David, acá está el ajito. Perfecto, vamos con la carne, vamos con la carne. Perfecto, sal y pimienta. Ah, bueno, bueno. Sazoná. Vamos. Vamos con la carne. Vamos con la carne.